Hola a todos, soy Alex Puig y bienvenidos a otro episodio para aprender Machine Learning. Hoy vamos a retomar un poco lo que vimos en los últimos dos videos de redes neuronales convolucionales. En los últimos dos videos hicimos un modelo relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente teníamos dos capas convolucionales con su respectivo max pooling y al final teníamos una capa con una función de activación de softmax para hacer nuestra clasificación. Hoy vamos a ver algo que se llama Transfer Learning o Transferencia de Aprendizaje en la cual nosotros vamos a tomar un modelo que ya fue preentrenado y lo vamos a entrenar para que aprenda a clasificar lo que nosotros queremos que clasifique. Esto nos conviene ya que son modelos muchísimo más elaborados, es decir, vamos a tener muchísimas más capas convolucionales, muchísimo más capas de max pooling, pero a final de cuentas no necesitamos mucha fuerza computacional ya que esas capas ya están preentrenadas. Entonces vamos a ver el código para irlo explicando de manera más práctica. Aquí primero vamos a hacer todas las importaciones que hicimos en los videos pasados, pero vamos a añadir esta última. De TensorFlow.python.keras queremos importar Applications. Aquí Applications lo que tiene es todos los modelos preentrenados que nos da Keras. Entonces si vamos a la documentación de Keras, en Applications podemos ver que tenemos varios modelos para clasificación de imágenes. Tenemos Exception, BGG16, BGG19, ResNet, tenemos varios. Nosotros vamos a estar usando BGG16. Este es un modelo el cual fue entrenado para clasificar mil objetos, sí, mil objetos diferentes. Aquí lo que puede pasar es que a pesar de que son bastantes objetos los que ya tiene preentrenados, tal vez nosotros queremos algo muy específico que no viene en este modelo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de modificarlo. Aquí de vuelta en nuestro código, ya que hacemos las importaciones, vamos a hacer una variable BGG, es igual a Applications.BGG16.BGG16. Al ejecutar esto, en nuestra variable BGG ya vamos a tener el modelo con todas las capas necesarias. Entonces si damos BGG.Summary, podemos ver aquí la estructura del modelo y pueden ver cómo es muchísimo más elaborada que la que habíamos hecho. Tiene una capa de entrada, convolución, convolución, maxPooling, convolución, convolución, maxPooling, convolución, 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 maxPooling, así sucesivamente, hasta el final en la que tenemos una capa de predicción para mil elementos. Aquí nosotros no queremos mil elementos, solo queremos perros, gatos o gorilas, siguiendo el ejemplo que hicimos en el video pasado. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a crear nuestra propia variable, que se va a llamar CNN es igual a Sequential. Es decir, le estamos diciendo que nuestra variable CNN, vamos a hacer un modelo secuencial. Y vamos a decirle, por cada capa que tenemos en este modelo de arriba, en BGG.Layers, queremos que añadas esa capa a nuestra variable CNN. Entonces lo ejecutamos y ahora si vemos CNN.Summary, vemos que tenemos la misma estructura que aquí teníamos en BGG, la vamos a tener también aquí en CNN. Pero CNN ya es nuestro modelo. Tenemos input con convolución, convolución, maxPooling, todo como ya lo habíamos visto. Y hasta el final aquí, nuestra capa de predicción para mil elementos, que nosotros solo queremos que clasifique tres elementos. Entonces lo que vamos a hacer es, CNN.POP. Al ejecutar esta línea, vamos aquí a poner CNN.Summary. Al ejecutar la línea de CNN.POP, lo que hicimos nosotros fue, nos deshicimos de la capa de predicción, la que teníamos aquí, Predictions para mil clases, nosotros la eliminamos. Entonces, esto es Transfer Learning. Nos estamos quedando con todas estas capas que ya están pre-entrenadas. Esto nos conviene porque estas capas ya saben detectar ciertos patrones en las imágenes, ya saben detectar líneas, sombras, cambios de contraste, saben detectar todo lo necesario para poder hacer una clasificación de imágenes. Entonces no queremos nosotros re-entrenarlo, tal vez ni tenemos la fuerza computacional para hacerlo. Entonces, ya después de hacer el CNN.POP para eliminar la última capa que es la que hace la clasificación, vamos a hacer forLayer in CNN.Layers, es decir, por cada capa en toda esta estructura, le vamos a decir que queremos que esa capa .Trainable sea igual a False. Es decir, que durante todo el entrenamiento que vamos a hacer para que aprenda a clasificar nuestros propios elementos, no queremos que estas capas aprendan. Estas capas ya aprendieron en el pasado, ya tienen todos los parámetros listos para ser utilizadas, entonces no queremos que se modifiquen sus pesos. Entonces le damos layers.trainable es igual a False. Y después hacemos CNN.AddDense, le decimos 3 porque queremos hacer, basándonos en el ejemplo de los videos pasados, queremos perros, gatos o gorilas. Y nuestra función de activación va a ser Softmax. Entonces aquí ya lo ejecutamos. Y si vemos otra vez CNN.Summary, podemos ver que ya tenemos aquí una capa al final, que ahora en vez de tener los mil elementos que tenía precargada, solo va a tener 3. Y ya con esto ya tenemos la estructura para simplemente entrenar nuestro modelo para estas 3 categorías, con toda esta estructura que ya fue preentrenada en otras máquinas más potentes. Y aquí nosotros podemos ver, este es el modelo que hicimos en el video pasado. Todo esto lo vamos a poder sustituir, que es en donde decíamos CNN es igual a Sequential. Queremos añadir una capa convolucional, una de MaxPooling, otra convolucional, otra de MaxPooling. Aplanar todo esto, poner una capa completamente conectada. Todo esto lo vamos a poder sustituir por simplemente esta línea de código. Esta línea de código va a ser referencia a esta función. Vamos a hacer una función que se llame modelo, en la cual se va a hacer todos los pasos que vimos aquí anteriormente. BGG es igual a Applications.bgg.bgg16, CNN es igual a Sequential. Aquí vamos a copiar todas las capas del modelo BGG a nuestro modelo CNN. Después vamos a eliminar la última capa, que es la que clasifica los mil elementos. Y le vamos a decir que no queremos que toda la estructura se entrene. Solo queremos que la única capa que quede como entrenable sea esta última capa que nosotros vamos a añadir. La que tiene una función de activación de Softmax y solo tres clases, perros, gatos o gorilas. Entonces le decimos que es false. CNN.add, le decimos aquí una capa densa de tres elementos con Softmax. Y nos va a regresar CNN. Entonces esta función lo que hace es básicamente copiar la estructura de BGG, elimina la última capa, añadimos nosotros nuestra capa, decimos que no queremos que se entrenen las otras y regresamos el modelo ya listo para ser entrenado. Entonces en el código que habíamos visto en el video pasado, aquí simplemente, esto va a tener que ir aquí, todas estas líneas las sustituimos por CNN igual a modelo y ya después le damos CNN.compile para que sepa sobre qué parámetros vamos a estar optimizando, después CNN.fitGenerator para entrenar nuestro modelo y ya así vamos a poder entrenar nuestro modelo de la misma manera que lo hicimos en los últimos dos videos, pero con una estructura muchísimo más compleja. Esto nos beneficia en que normalmente en Deep Learning, mientras más profundo sea un modelo, es decir, más capas ocultas tenga, tiende a ser mejor. No siempre es el caso, pero normalmente mientras más capas tengamos, tiende a ser un mejor modelo. La desventaja es que mientras más capas tengamos, necesitamos más fuerza de computación para poder hacerlo. Entonces, aquí, para evitar esta limitante que tenemos de fuerza de computación, simplemente vamos a importar un modelo que ya tenemos prefabricado y lo vamos a entrenar. Y en teoría, el rendimiento va a tener que mejorar sobre el modelo que habíamos hecho la vez pasada. Así que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, cualquier duda o comentario que tengan, déjenmela aquí en YouTube o en mi cuenta de Twitter. También, si les gustó el video, denle clic en like o pulgar arriba. Si quieren ver más de esto en el futuro, denle clic en suscribir. Con este video doy por terminando, o al menos por este momento, el tema de CNNs. Vamos a pasar en los siguientes videos al tema de redes neuronales convolucionales. Así que sigan sintonizando. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que tengan buen día.